Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Drakensan Online Bueno, veis que no estoy con la maga porque he hecho un pequeño cambio, me he cambiado de servidor Porque bueno, me habéis estado comentando varios que estabais en el servidor de Eredur Y la verdad que, bueno, pues hablando con este chico, Rockster, ¿vale? Que está con otro personaje, se llama Rockputin Se ha cogido un nivel de, vamos, un personaje de nivel un poquito más bajo para poder grabar conmigo, ¿vale? Y nada, bueno, pues básicamente estoy en el mismo bosque, estoy otra vez donde el puñetero capitán de los cojones La idea es simplemente, bueno, pues para que veáis un poco un modo cooperativo He cambiado algunas cositas que me han recomendado a nivel de lo que es el bindeo de teclas ¿Vale? Porque, bueno, pues como sabéis, tiraba mucho de pirobola Me han recomendado que no utilice tanto la pirobola Que, bueno, me dedique un poco más a lo que es la parte de rayos Porque, bueno, pues la verdad que luego de postesteándolo Sí que es cierto que pega bastante más O sea que viene muy requete bien Lo bueno de todo el tema este Pues que al estar jugando con gente Bueno, pues aprendes también mucho más Cosa que me viene muy bien Porque, bueno, como sabéis, pues Yo siempre le he dicho que estoy jugando esto más por gusto que otra cosa O sea, joder, acaba de lanzar ahí un puto rayo esto Que llevo un cibor por compañero, vamos Venga, venga, vamos ahí Básicamente el rollo es ese O sea, jugar partidas con peña Que os lo he dicho más de una vez Mola mucho más que jugar solo, evidentemente, ¿no? Eso por descontado Pero luego después si aparte Como es mi caso Podéis aprender de ello Pues mejor que mejor Vale No sé qué es eso que lanza Me ha dicho que el mago como tal no lo maneja mucho Por lo que he estado viendo creo que lleva un arquero Pero, bueno Pues dice que tiene manos para ello Así que sin problema Sin problema me refiero a que A quien no le van a matar casi seguro O sea, vamos Se va a hacer con ello Pero vamos del tirón Vamos compañero Bueno, bueno Y lleva el guardián este también por ahí por el fondo Que eso es una locura el guardián Si el guardián está por ahí Está lo suyo Y va petando todo lo que se mueve Bueno, lo bueno que tiene esto Es que evidentemente van a por él En lugar de atacarme a mí Porque, bueno, pues La máquina suele seleccionar al enemigo Que supuestamente más daño te quita, ¿vale? Entonces, bueno Evidentemente Voy con un compañero Nivel 33 Si mal no he visto antes Con lo que Es casi seguro Que va a estar Nominado A las hostias del día Vale Esto Bueno Tiene como un palo Que es el mío Si os fijáis Bueno Hemos comentado en algún vídeo Lo del tema de De lo del El llevar Uy, espérate que lo estoy atacando A su guardián Lo del tema de llevar un Ay, yo os lo diré Que me queda ahora mismo atrapado El llevar un offhand ¿Vale? O sea, es que no me salía la traducción Me queda un poco atrapado El hecho de utilizar En mi caso Una esfera Él lleva un libro ¿Vale? Ayuda mucho Porque Bueno Llevas un objeto Que básicamente Lo que está haciendo Es ayudarte a bloquear No sé dónde se ha metido No sé De hecho Si me estará escribiendo Porque Bueno A ver Un segundito Ah, vale Bueno No quiero intervenir mucho Pero vamos Más que nada Porque Tampoco Tampoco Sea en plan Super mega fácil Pero bueno Como la zona esta La conocéis Se lo voy a decir No te preocupes Esta zona Ya La han visto en vídeo Así se hace Más Rápido ¿Vale? Bueno Básicamente Es eso Que Claro Evidentemente Para que no se vea Tampoco mucho Porque si no Es ahí como Un mega tío Matando bichos Y ya está ¿No? Pero Vamos Esta zona Ya la conocéis He estado Mucho tiempo Muriendo en esta área Así que Ya sabéis De que va Tampoco Voy a descubrir Ahora nada nuevo Bueno Y mientras tanto Así Él se va cargando Todo lo que se mueve Lo cual también Me viene muy bien Vamos a ver Vamos a ver Quiero tirar Algunos de estos objetos Porque quiero coger La toga esa El bastón ese Me mejora mucho Pero No me mejora En lo que quiero Vale Vamos a pillar esto Vale Todavía no me lo puedo poner Así que Nada Seguimos para adelante Básicamente Es eso He estado un rato Esta tarde Como os dije Tenía Tenía varias personas En Bueno En el otro servidor Evidentemente Pero Tenía el personaje Bastante subido Con lo que Bueno Pues ha sido Echarle un ratito Tampoco es que haya tenido Que estar mucho Y enseguida Lo he tenido Otra vez Arriba El personaje Así que Bueno Nivel 19 Y Y sin estar Excesivamente Preocupado Tengo que volver A matar al capitán Tengo que volver A matar al carcelero Que bueno Le he dicho Le he dicho A roster Que Que si quería grabar Un poco Más que nada Por eso O sea Porque veréis El cambio de personaje Y tal Que no fuera Bueno bueno Espérate Que A mi me los estaba Lleando Vamos a ir bien A ver Estas que vienen por aquí Que tecitos Vale Esto va fácil Básicamente era eso O sea Quería Quería grabar El vídeo Más que nada Porque veréis El otro personaje Y Ya estamos otra vez Aquí con Yachak Bueno Va a caer Mega rápido Muy bien Muy bien Compañero Que fácil lo haces Gran bastón De graduado Bueno Vamos a tirar algo De por aquí Esto va a ir fuera Por ejemplo Me voy a quedar esto Y Bueno Pues Básicamente Un poco El rollo Es ese O sea Que veréis Como va el tema Me ha estado comentando Tiene Tiene un clan Tiene un clan Nivel Bueno Básicamente El nivel De los personajes Que tienen En ese clan Es de nivel 50 Así que Bueno Pues evidentemente Estamos hablando De un clan Pro Estaba hablando Bastante con él A nivel De De las distintas Las distintas cositas Que hay en el juego Aclarando dudas Etcétera Porque Bueno Pues Como sabéis A lo largo de los vídeos He ido resolviendo Bastante de las cosas Pero bueno Pues Por circunstancias Tampoco es que Haya tenido Excesivo tiempo Porque sabéis Que estoy grabando Las otras series Esté haciendo Al mismo tiempo También El juego De rol Y tampoco Es que haya tenido Excesivo tiempo Para dedicarle Al aprendizaje De esto Y bueno Pues me comentaba Que Los foros Efectivamente Pues hay Mucha Mucha información Muy útil Evidentemente Bueno El carcelero Ya ha caído O sea Esto ha sido Mega rápido Mega rápido Vamos O sea Ha sido una cosa Facilita Entonces Bueno Pues eso que os decía Me comentaba Que a nivel Del foro Del darkensan Pues hay Mucha información Que es muy útil La putada Porque no lo puedo decir De otra forma Ha sido que Como he subido Un post Con los vídeos Que he estado grabando Resulta que Que bueno Pues si Si tú subes un post Y resulta que Que lo Bueno Pues como que lo Escribes otra vez Escribes varias veces En lugar de coger Y simplemente Esperar a que la gente Conteste Pues básicamente Lo que han hecho Ha sido banearme La cuenta O sea La he baneado Durante No sé cuánto tiempo Ha sido Pero vamos El caso es que Creo que mañana Ya podré Otra vez Empezar a utilizar La cuenta Porque es que Ahora mismo No puedo ni mirar El foro O sea Me tienen baneado 100% O sea No puedo mirar Nada del foro Así que Bueno Pues si tenía alguna duda Me la guardo Para mí Así que no había problema Pero vamos Más o menos He estado He estado Ya os digo Hablando con Rosted Pues dudas A nivel genérico Vale Tampoco Tampoco No hay importante Pero Me ha venido muy bien Me ha venido muy bien La verdad que Le estoy muy agradecido Porque Bueno pues He resuelto muchas cosas Que tenía ahí pendientes Esto no me lo puedo equipar ¿Verdad? Sigo sin poder equiparme nada Pues Yo creo que esto Más o menos Como vídeo introductorio Está De todas formas Ahora después Voy a Voy a continuar Voy a Cuidado Que le meto Le meto aquí Al micro Vale Voy a Voy a continuar grabando Y bueno Pues voy a Voy a subir el personaje Lo que me queda Así que Yo creo que Este vídeo Aunque cortito Lo voy a dejar aquí Porque Lo que voy a intentar Va a ser Subir dos vídeos En lugar de Solamente subir un vídeo Hoy Pues lo que voy a hacer Va a ser subir dos Y así Os quedáis con Con dos vídeos Subidos en el canal Que Que yo creo que Que está bien O sea Aprovechando que os he grabado Un vídeo un poquito más corto Pues os grabo uno Un poquito más largo Y ya está Así que Nada ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Dadle a compartir Y cualquier cosa Ya sabéis Dejadlo en los comentarios Etcétera Y ya sabéis Nos vemos por las calles Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!